Avedul Avedul Trampilla de roble Avedul 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 Terra Debe a iste Avedul or roble. Ya tienes el cien por cien. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aquí estoy fuera ya! Y aquí Bueno, pues Siento que no vamos especialmente bien con la energía ahora mismo Hasta que no tengamos Lo otro Vale 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 Por debajo de 200 ya paramos de hacer cosas. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. 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 Eh... ... 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 Ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.